Muy bien, ahí estaba la palabra de los integrantes del podio. Mauro Pitetti, Diego Volansky, los integrantes de esta primera fila. Santiago Alconi, Felipe Border en la segunda. Fernando García Duque y Fernando Guarzazca en la fila número 3. Román Budano y Falabella en la número 4. Gastón Baigorria, el último habilitado a hacer de la partida para esta final de la clase A de la Fórmula 5 Metropolitana que por el tiempo disponible tiene sistema de procedimiento de largada con pista húmeda con solamente una vuelta detrás del auto de seguridad. Por eso ahí están todos formados en fila india, ya encarando lo que es la recta principal y allí está entonces Mauro Pitetti marcando el rumbo y comenzando a acelerar, Mauricio. Así es, opa, opa Diego, opa Volansky, Volansky que se fue muy afuera, negro, esa recta principal. Estamos en carreras, comienza la final, comienza la primera competencia de la Fórmula 5 Metropolitana para la clase A. Allí van encarando la recta a ver qué es lo que se hace ahora. Ya vienen para buscar la zona de la curva número 1. Adelante, adelante por ahora. Y sale por ahora. Va, así no apunta cuando ahí está Diego, cuando ahí está Volansky. Por adentro, mantiene por ahora lo que es la segunda ubicación. Doblan todos, ahí está el campeón. Ahí está el campeón de la categoría. Que por ahora se mantiene en la segunda ubicación. Ya están encarando la recta a ver qué es lo que sucede. Ahí está la lucha que se va planteando por la segunda ubicación. Se viene, se viene para adelante, se viene para adelante allí. La máquina de Burano, ahí están encarando la recta. Ahora vienen para transitar la zona de la olla. Ahí está la lucha que se mantiene, que se plantea por el segundo lugar de la carrera. Al igual que en lo que fue la final de ABC, hace un ratito nada más, la pista comienza también a pasarle factura a absolutamente todos los protagonistas. Entró un poquitito descontrolado Diego Volansky, perdió la segunda colocación. Y ahora, adelante, comienza a hacer diferencias. El líder de la competencia, hablamos de Mauro Pitetti, que comienza a escaparse progresivamente en el vuelta a vuelta. Exactamente, viene Mauro, viene Pitetti en la punta de la carrera. Van a cumplir lo que es la primera vuelta, van a cumplir lo que es el primer giro de carrera. Aquí en el autódromo Roberto Mubra de la Ciudad de Plata. Allí están transitando el último currón. Van a ingresar en la recta principal, van a cumplir la primera vuelta. Van a cumplir el primer giro de carrera. Ahí está la máquina de Burano. Trata de mantenerse por detrás de Felipe de Boulder, que lo va a ir a buscar, que está ingresando ya en la recta principal, cumpliendo la primera vuelta, primer giro de carrera. Adelante, adelante Mauro, adelante Pitetti, que manda. Segundo está Alconi, tercero está la máquina de Wolaski. Se va cayendo Diego, se va cayendo Wolaski en el clasificador. Se viene Santiago, se viene Alconi para adelante. Lo va a ir a buscar a Mauro, lo va a ir a buscar a Pitetti. Ya están dejando atrás la curva número uno. Buena partida de Fernando García Duque, que por ahora se mantiene en el cuarto lugar. Allí está Fernando, allí está García Duque con el autito rojo, que va en búsqueda. Ahí se va a Boulder, se va a Boulder afuera, se va a Felipe, se va a Boulder afuera, vuelve. Era Budano, perdón. Era Román, era Budano el que se iba afuera. Allí están los autos encarando la recta, el dron que nos permite ver todo el tránsito del circuito número dos de 2.900 metros de extensión del Roberto Moura de la ciudad de La Plata. Adelante Mauro, adelante Pitetti, es quien nomina. Así es Pitetti con 1.08 de diferencia sobre Santiago del Coni. Tercero Volansky pasó a 3.06, pero viene complicado en el tránsito de algunos parciales del circuito. Cuarto García Duque, quinto Warsasca, sexto Boulder. Séptimo Budano complicado en algún sector del circuito donde mordió afuera y octavo a la vela. Así es, efectivamente. Así están los autos encarando lo que es la zona de la horquilla. Ahí está Budano intentando recomponer la línea de marcha. A ver si lo puede hacer o no, cuando viene Fernando Coni, viene Barzasca por detrás de la máquina de Fernando García Duque. Están transitando la última curva. Ahí está Diego, ahí está Wolansky, el primer plano para el campeón de la categoría que es para Orizolo. Por ahora se mantiene tercero, van a cumplir ya la vuelta número dos. Segundo giro, segunda vuelta de carrera. Pitetti adelante manda, se viene Santiago, se viene Alconi. Van los pilotos de Morón haciéndole uno y dos por ahora en la carrera. Allí están, pasando por recta, giró dos décimos más rápido el puntero que se escolta de este giro. Así es, 1'30 la diferencia, era de 1'08 en la vuelta número uno. Comienza a hacer diferencias adelante, Mauro Pitetti sobre Santiago Alconi. Tercero está Wolansky, la diferencia es amplia con respecto a la punta. Es de más de cinco segundos. Wolansky contiene el ataque de García Duque que doblaba un poquitito de costado en la salida de la curva número dos. Ahí está la máquina de Fernando, ahí está García Duque que se mantiene en el cuarto lugar. Por delante de Fernando, por delante de Barzasca. También la máquina de Felipe Bolder están buscando ya la curva número tres. En cara no arrecta ahora la unión de los dos circuitos rumbo hacia la zona de la olla. Y en consecuencia, a ver qué puede llegar a acontecer. Ahí está Fernando, ahí está Barzasca, ahí está el autito número siete. Por delante del número quince, que maneja Felipe Bolder. Y ojo porque se viene Fernando, se viene García Duque. Se pone de costado el auto del campeón Wolansky que sigue al frente, pero no sé hasta cuándo en esa tercera ubicación. Quiere Fernando, quiere García Duque, quiere el auto número veintidós, el autito rojo. Quiere estar un poquito más adelante. Los colores que le gustan a nuestro director general. Allí van encarando la recta. Vienen para buscar la zona de la última curva. A ver qué pasa ahora. Ahí está la imagen que ahora sigue a Fernando. Aquí está Barzasca con el autito color plata. Sí señor, con la trompa de color negra por delante de Felipe, por delante de Bolder. Allí están pasando por recta principal. Vuelta número tres, tres giros de carrera. Y va Fernando, y va García Duque. A ver, va por afuera, va por afuera con la máquina de Wolansky. Va Diego por adentro, va por afuera, va por afuera Fernando. Va por afuera García Duque. Van al frenaje de la curva número uno y es Diego. Y es Wolansky que a parada se mantiene tercero. Se ciñó la cuerda para mantener el tercer lugar. Mientras tanto sigue el ataque de Felipe Bolder sobre Fernando Guarzasca. Entre ellos hay una diferencia mínima de apenas dos décimas. Wolansky se defiende hasta el momento del ataque de García Duque. Están peleando por el último escalón del podio. Adelante polarizaron la lucha. Tanto Mauro Pitetti como Santiago Elconi separados por 1.66. Le han hecho más de 10 justamente a este tándem que viene girando en la lucha por el último escalón del podio. Ahí está el autito rojo de Fernando. Ahí está García Duque que por ahora se mantiene en el cuarto lugar. Wolansky que se pone un poquito de costado a salir a la zona de la olla. Mientras tanto Guarzasca. Bien cómo se viene Felipe. Cómo se viene Bolder para adelante también. Ahí están transitando ya la zona de la horquilla. Van a tomar contacto con la recta opuesta. Ahora el auto del campeón. El auto negro con vivos amarillos. Que por ahora y solo por ahora se mantiene en lo que es la tercera ubicación. Mientras tanto allí venía Felipe. Ahí viene Bolder peleando con Fernando. Peleando con Guarzasca. A ver quién prevalece. Y es Felipe. Es Bolder que lo va superando a Fernando. Lo va superando a Guarzasca. En el ingreso a lo que es la zona de la última curva. Allí está el auto número 15 por delante. El 7. Ahora en la carrera. Al paso por la última curva. Ingresando en la recta principal. Mientras tanto Fernando García Duque va nuevamente. Entra en el rebufo. En la succión del auto de Diego Wolaski. Lo sacó de la trayectoria. Va por afuera. Va por afuera Fernando. Va por afuera García Duque. Va por adentro Wolaski. Los autos en las par. No se sacan diferencia. Bueno el frenéje de la curva número 1. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera no. Por afuera no. Por adentro Wolaski. Mantiene lo que es la tercera ubicación. Una pelea vibrante por el último escalón del podio. Consumió más metros. Fernando García Duque. Mordió un poquitito la parte sucia. Se quedó sin tracción. Perdió un poco la referencia en esa curva número 1. Y por eso le permite hacer metros de ventaja. A Diego Wolaski en la tercera colocación. Vuelta a empezar. Vuelta a empezar el trabajo. Está rápido. Pero se defiende con mucha astucia el campeón. Para ocupar el último escalón del podio. Así es. Efectivamente estamos con cuatro vueltas. Y otra vez va a la carga. Va a la carga. Va a la carga. La máquina de Guarzazca. Que lo supera a Felipe. Que lo supera a Boller. Sí, decime. Que hay un récord de vuelta de Santiago Balconi. 1.26. 8.83. Reduce la diferencia. Giró por debajo del minuto 27. Por primera vez en la carrera. Y reduce a solamente 84 la diferencia con el líder. Y va Felipe. Y va Boller por adentro al límite del toque con Fernando. Al límite del toque con Guarzazca. Allí lo va superando por la parte interna. Otra vez Boller que vuelve a recuperar esa quinta ubicación. Y va Fernando. Y va Guarzazca. Va por afuera. Va por afuera Fernando. Va por afuera Guarzazca. No puede. No puede por adentro. Por adentro se mantiene allí Felipe. Se mantiene Boller. Cuando hay lucha por la punta de la carrera. A ver porque descontó muchísimo Alconi. Descontó muchísimo Alconi. Ahí está la imagen de Velos. Porque sigue al puntero y el escolta. Ahí está Pitetti. Ahí está Alconi. Va, va Santiago. Va, Santiago. Va, Santiago. Se pasó. Se basó Pitetti. Alconi está adelante. Primero Santiago. Primero Alconi. Señoras y señores. Cambia la punta de la carrera y cambia el tercer lugar también. Porque por adentro Fernando García Duque en la curva número uno. Dos cuenta Diego Volaschi. Cambia la primera y la tercera ubicación en la parte final. Cinco vueltas. Estamos en el ecuador de la competencia. Es el 22, pero en realidad es el tango 0-1. Es el avión presidencial que ahora está tercero. Viene con un ritmo realmente muy rápido. Finalmente lo pudo superar. Iba a haber tirón de orejas seguramente. Sí, seguramente. Para Volaschi. ¿Cómo le va a hacer eso al presidente? Mientras tanto, ahí estaba justamente el líder. Santiago Alconi. Por delante de un Mauro Pitetti que empieza a sentir por lo menos lo que es la exigencia que tuvo la carrera hasta el momento, pero quiere recuperar la punta. Iba por adentro, eh. Iba por adentro, Mauro. Iba por adentro Pitetti, va por afuera, Alconi. Allí están los de Morón peleando nada más y nada. Me dejó por la punta, por adentro. Lo metió, lo metió, lo metió. Recupera. Recupera la punta. Recupera la punta de la carrera, Mauro. Recupera la punta de la carrera Pitetti en esta primera final de la Fórmula 5 Metropolitana para la clase A. Ahí están pasando por recta principal. Buscando ya la vuelta número 6. Seis vueltas a cuatro del final. Ahí está Pitetti que va dibujando. Allí la recta principal hacia la derecha, hacia la izquierda. Para adentro, para afuera. Tratando de que no entre en la succión. Fernando Guarsasca se va al trompo. Trompo de Fernando. Trompo de Guarsasca. Él ingresa a la última curva. Se viene. Se viene Alconi. Lo pasó. Lo pasó y recupera. Recupera la punta de la carrera. Le duele el ingreso. Él ingresa a la curva número 1, al auto número 5. Perdió rendimiento. Y mientras tanto ahí va nuevamente Volansky a la carga sobre el Tango 0-1, sobre Fernando García Duque. Alconi adelante. Está Pitetti segundo. Han hecho una diferencia más que tranquilizadora. Además de 15 segundos. Sobre quienes vienen peleando por la tercera colocación. Fernando García Duque y Diego Volansky. Ahí está Diego. Ahí está Volansky. Ahí está el auto del campeón que está por delante de la máquina. Fernando García Duque. Ahí está la máquina número 22. El autito rojo. Que por ahora y solo por ahora se mantiene en el cuarto lugar de la carrera. Mientras tanto. Mientras tanto Pitetti. 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 Pitetti para adentro. Pitetti para adentro. Va por afuera Santiago. Va por afuera Alconi. Va por quien prevalece. Llega el momento de frenar la última curva. Lo mete. Lo mete. Lo mete. Lo mete y ya está. Y está adelante Mauro. Y está adelante Pitetti nuevamente. En una lucha. En una lucha sensacional. Se mueve mucho el trompa al auto número 5. A ver cómo lo resuelve. En el ingresado recta principal. Se pone un poquito de costado. Ahí están ingresando a la recta. Cumpliendo ya la vuelta número 7. Quedan 3. 3 para el final. 3 vueltas para que termine la carrera. A ver qué pasa ahora. Ahí están. Buscando ya el ingresado a la curva número 1. Está Mauro. Está Pitetti adelante. Ahí está Alconi. Le quiere meter el auto para adentro. Lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió. Puede, 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 puede. No. No pudo. A ver si. A ver si en el vértice de la curva número 1. Se corrió el auto de Mauro. Se corrió el auto de Pitetti. Y otra vez Alconi. En el lugar que más le gusta. Vuelve a ser el líder de la carrera. Hay un parcial donde funciona muy bien el auto de Alconi. Que es la recta y el frenaje de la curva número 1. Recupera después en la zona de la horquilla y la contrarrecta. El auto de Mauro Pitetti. Por eso tenemos los cambios permanentes. Cada uno traza su estrategia. Vamos a entrar en vuelta número 8 a 2 del final. Puede pasar cualquier cosa. Y ahí está. Ahí está Mauro. Ahí está Pitetti. Le saca el auto de la trayectoria. Vos por afuera. Vos por afuera Mauro. Vos por afuera Pitetti. Vos por adentro Alconi. Ahí está Santiago. El de Morón. Que por ahora se mantiene adelante. Es un coterráneo. Es un paisano que viene detrás. Está buscando la recta. Ahí lo van haciendo. En la parte apuesta del circuito. De este trazado de 2.900 metros de extensión. Mauro por afuera. Mauro por afuera. Mauro por afuera. Mauro por afuera. Quieres a la heroica. Se la ve guapo. A ver si le sale. Ahí están transitando la última curva. Y Pitetti. Y Pitetti por afuera. Está adelante. No le afloja Alconi. Se corre el auto de Mauro. Se corre el tren trasero. Y Alconi que está adelante. Está adelante Santiago. Está adelante Alconi. Señoras, señores. Vuelta número 8. Quedan 2. 2 para el final. 2 vueltas para que termine la carrera. Se escapa Santiago. Se escapa Alconi. Ahora la punta de la carrera. A puro manejo. A los manotazos viene Mauro Pitetti. Tratando de mantenerse en pista. Intentó por afuera. Casi le cuesta la posición. O por lo menos un pequeño despiste. Alconi sigue mandando en este parcial. Donde mejor le va el auto. Otra vez a remar para Pitetti. Linda. Entretenida lucha. Entre ellos. Vuelta número 8. 2 del final. Es una linda carrera. Bueno, ahí está la imagen. Que sigue nada más y nada menos. Que es la máquina de Román Budano. Que da cuenta de Falabelo Garte. Están transitando a la recta. Y fíjate. Fíjate cómo se viene. Fíjate cómo se viene Mauro. Fíjate cómo se viene Pitetti. Para adelante lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar a Santiago. Lo va a ir a buscar Alconi nuevamente. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha por la punta de la carrera. Mauro. Por adentro. Mauro. Por adentro. Por adentro. Lo mete. Lo mete. Lo mete. Estira. 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 No se toca a mí de casualidad. Está Santiago. Está Alconi adelante. Están dejando atrás la horquilla. Tomando contacto con la recta puesta. Mientras tanto. Mientras tanto Barzazca. Va por adentro. Lo supera Budano. Y también lo hace. La máquina de Falabelo Garte. Y ahí está la lucha. Intentamos Mauro por afuera. Salabelo por nuevamente. A ver si le sale o no. Están transitando la última curva. Pitetti por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Se vuelve a cruzar. Se vuelve a poner acostado. Y está Alconi. Y está Alconi adelante. Ahí está. Parte de la indicación. El cartel blanco. El número uno negro. Señal inequívoca. De que estamos ingresados en la última vuelta. Dos mil novecientos metros finales. Ahí está. Ahora Santiago. Ahora Alconi. Con una luz de ventaja a su favor. Con ingresa en el A1. Y claro. Están peleados. Están separados por solamente medio segundo. Hay que decirlo. Hay final abierto. Hay un pronóstico absolutamente reservado. Porque sabemos que hay un parcial para cada uno. Puede pasar cualquier cosa en la definición de la clase A. De la fórmula cinco metropolitana. Con un líder. Santiago Alconi. Que se defiende de los ataques de Mauro Pitetti. Exactamente. Ahí está Aldemorón. Los Demorón. En realidad. Peleando por la punta. Alconi. Mientras tanto. Se corre un poquito. Falabelo Garte. Se pone un cachito de costado. Casi casi lo pierden. Ingresa a la recta principal. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene Mauro. Se viene Pitetti. Lo busca por afuera. Alconi que se abraza la cuerda. Están transitando la última curva. Van a ir a penúltima curva. En realidad. Dejan atrás la horquilla. Van a tomar contacto de la recta. Mauro que sale más abierto. Lo que ahora. Ahora se vuelve a meter. Detrás de la succión del auto Alconi. Alconi por la parte de adentro. Viste el tipo que va por afuera. Están a la par. No se sacan diferencia. La última curva. A ver quién la gana. Mauro se la juega. Se la juega por afuera. Está medio autito adelante. Está primero Pitetti. Se dobla. Se pone de costado. Lo perribó. Gana Santiago. Gana Alconi. Y recta principal va a ganar. Ganó. Ganó Santiago. Ganó Alconi. Ganó Santiago Alconi. Ganó el de Morón. Esta carrera. Esta primera final. De la Fórmula 5 Metropolitana. De costado llega a Volansky. En la tercera ubicación. Victoria. Triunfo para el auto. Número 18. A los Santiago Alconi. Esta primera final. En el Roberto Mora de la Plata. En 14 minutos. 18 segundos. 361 milésimas. Le ganó por 1-0-3. A Mauro Pitetti. Que lo intentó todo. Sobre el final. Se aseguró la tercera posición. Diego Volansky. A más de 20 segundos. De la punta. Cuarto Felipe Boulder. Quinto Fernando García Duque. Sexto Fernando Guarzazca. Séptimo Román Budano. Y octavo quedó el binomio Falabella Ugarte. Récord de vuelta de 1-21. 8-66 para Felipe Bord. En la parte final de la competencia. En la vuelta número 9. Cuando. Obviamente le quedó el camino libre. La pista mejoró ostensiblemente en la última parte. Aunque los intentos de Pitetti por afuera. Siempre. Nunca le dieron fruto. Obviamente por la situación que tiene todavía la zona de Banquina. Por decirlo de alguna manera. La zona externa está muy mojada. Y allí es donde penó justamente el auto de Mauro Pitetti. Para ir a la definición de la competencia sobre Santiago Alconi. Se lleva la victoria en la primera de las dos finales de la Fórmula 5 clase A. Una carrera realmente interesante. A lo largo de las 10 vueltas. Y que nos ha permitido ver dos clases de manejo totalmente distintas. La de Santiago Alconi cubriendo la parte interna. Y la de Mauro Pitetti intentando por afuera. Tratando de hacer un radio de giro. Pero como bien decía recién Alejandro Coplo. No estar con el piso seco. Con la curva de alguna manera. O la parte externa de la curva con total normalidad. Y las gomas de piso seco en una condición climática totalmente diferente. Como la que estamos teniendo ahora. Hacen estrado. Y por eso es que se le ponía totalmente de costado. Allí el auto a Mauro. Al auto a Pitetti. Perría rendimiento. Y perría tracción. Se viene la primera final de la clase B. En un ratito nada más. Que hoy lo va a tener. A Gabriel Febrello. El auto número 3. El capital federal. Fernando Ferriello. Largando de la mejorificación de partida. Así es. Esa será la situación que estaremos viviendo en instantes nada más. Lo que vamos a ver a continuación. Con Matías Moscato. Que estará compartiendo la primera fila junto a Ferriello. En una primera fila de calidad. Que deja obviamente abierta la posibilidad de lucha por las primeras colocaciones. Después habrá un binomio familiar. Porque Germán Ciancio competirá junto a su hijo Agustín. De solamente 15 años. Que estará siendo justamente su debut en la categoría. Aprovecho para mandarle un saludo grande al amigo Martín Maldonado. Que como cada fin de semana está sintonizando Velosport. Para compartir el automovilismo metropolitano. En unos días se estará haciendo de la partida en la clase B de la Fórmula 07. En el gran desafío 2024. Donde la clase A y la clase B estarán corriendo de manera conjunta. En solamente dos semanitas. Aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Bueno. Es lo que se viene a continuación. Habrá otro debut. Como bien decíamos. 15 años. Después estará justamente el auto de Juan Manuel Núñez. Otro debutante. Solo 15 años de edad. Con auto propio. Será un auto ex propiedad de Fabián Presas. Que le venderá su experiencia y la atención en pista. Para que este joven piloto haga su derrotero en el automovilismo. Comenzando por esta categoría escuela que es la Fórmula 5 Metropolitana. Exactamente. Va a ser interesante. A ver qué puede hacer Manuel Barbieri que también está debutando con el auto número 6. Compartiendo estructura y pista como bien lo decías con su hermano, con Jeremías. Vamos a ver qué pasa ahora con la atención de su propio equipo en el chasis. Y con la motorización. Y tiene un onda nada más y nada menos. Que es un motorcito onda. Vamos a ver de qué manera puede ser de la partida en esta carrera. Ahí están los autos que ya van ingresando en la recta principal para lo que va a ser esta carrera. Para lo que va a ser esta competencia. La clase B que ya está transitando la... Ubicándose bien, digo, en la recta. Osvaldo Pato Morresi en honor al piloto San Pedrino que simbolara en 1994 allí en el camino Costa Azul. En el semipermanente de aquella fecha del turismo de carretera. En el circuito 19 de noviembre. Sí, señor. El circuito que utilizaba el turismo carretera en la época de ruta. Época que se terminó allí por el año 1997 con una última victoria de Eduardo Germán Ramos. En Santa Teresita. Sí, señor. Que era el comienzo de aquella temporada. Y a partir de allí el TC pasó a recluirse, por decirlo de alguna manera, en los autódromos. Y escribir otra página de su historia. Exactamente. Como la de los nuevos autos y todo lo que estamos viviendo ahora en esta temporada 20-24. Vamos al podio. Me voy a la cena del podio. Te escucho, Franco, dale. Sí, ahora sí, que estamos con Diego Volansky, el campeón. Bueno, buen día, Diego. Ya lo venimos hablando con los demás pilotos de los anteriores. Incluso no sabemos las condiciones de pista. ¿Te pudiste adaptar bien? Bueno, hay que seguir sumando, tratar de achicarle que ya no se puede tanto a Santi. Bueno, buen día. Buen día, sí, acá. Qué sé yo, las condiciones son para todos iguales. No encontré el auto, lo agarró medio de sopetón, quedé medio corto y iba en vuelta. Y va toda la vuelta en quinta. Y bueno, traté de llegar y no hacer macana para que no perder puntos en el campeonato. Pero bueno, es así. Incluso esa última vuelta fue exigida. La última fue la peor porque se largó a llover. Pero bueno, ya está. Son cosas de las carreras que hay que aprender, hay que divertirnos. Estamos acá, estamos contentos. Estamos haciendo un hobby lindo y pasándolo bien. Gracias, Diego. Dale, gracias. Vamos a agradecerle a Mario, que armó un autazo, a Bigote, a Ariel, que estuvieron todo el día, laburando toda la semana para andar un poco mejor, pero le fallé al último. Y a Santi, que me hizo los espejos porque sabía que iba a alargar atrás mío el guacho para que lo vea y lo deje pasar. Agradecido, que son un caño. Los espejos los vi perfectos. Y un beso a mi nena y a mi señora que están mirando desde la cama. Gracias. Diego Volaski, el campeón. Lo vamos a llamar a Mauro Pitetti, que lo intentó. Como bien lo caracteriza a él, que lo intentó hoy en la última cerquita. Gran sábado de ayer. Bueno, Mauro, felicitaciones por un carrerón que hicieron los dos muy parejitos. Y como decías, lo intentaste en esa última curva. No se logró, pero bueno, felicitaciones por el podio. Buen día. Bueno, buen día para todos. Muchísimas gracias. Creo que es un excelente podio. La verdad que fue una carrera muy peleada. Déjame felicitar a Santi. Nada, largamos con una lisa. Esperábamos el vilagro que nos lleva. No sabíamos bien cómo estaba la pista. En algunos sectores estaba seco, en otros sectores estaba un poco más húmedo. Pero bueno, creo que hicimos una gran carrera. Tenemos una gran herramienta. Y bueno, vamos con todo a la segunda final. A tener revancha, gracias. Vamos a tener revancha, gracias a vos. Mauro Pitetti, el segundo. Y vamos a cerrar con Santiago Alconi, que sigue con la racha. Y ahí perfecta la victoria. Santi, costó bastante esta, decíamos con Mauro. Muy parejito. Bueno, buen día. Felicitaciones por otras victorias más en la categoría. Gracias, Franquito. Buen día para todos. Sí, contento. La verdad que estoy feliz. Estaba medio extraña la pista. No sabíamos bien en qué situación nos íbamos a encontrar. Y bueno, nos jugamos. La verdad, te voy a felicitar al animal de Mauro. Hice una carrera con goma lisa, increíble. La pista estaba rara. Y si te salías de la huella, se complicaba un poco más. Y bueno, también fue un poco administrar cuando estuve en la punta. Tratar de llevarlo para el lugar donde más le dolía. Y bueno, por suerte salió. A veces sale, a veces no. Bueno, gracias, Santi. A disfrutarla, a descansarse bien en la segunda final. Y a seguir manteniendo y tratando de alejarse en la punta. Bueno, muchas gracias. Sí, producto del trabajo de un equipo de amigos que es impresionante. Así que, bueno, agradecerle todo a ellos. Y bueno, saludos para todos, para mi familia. Y saludos en general. Santiago Elconi, el ganador de la final.